Para Chava con cariño Que sepan en Puerto Rico Que es la tierra del gibarito A Nueva York hoy me canto Perdonen que no les dedico A Panamá, Venezuela A todos, todos hermanitos El grupo Nietzsche Disculpas Pide pues, no es nuestra culpa Que en la costa del Pacífico Hay un pueblo que lo llevamos En el alma se nos pegaron Y con nosotros nos comparamos Allá hay cariño, ternura, ambiente De sabrosura Los cueros valen la sangre Del pequeño hasta el lagrete Son niches como nosotros De alegría siempre en el rostro A ti mi buena aventura Con amor te lo dedicamos De alegría el mundo de la Amigo a los pasos Hay que ganarse el niño Luego nos cambiamos De alegría el mundo de la Amigo a los pasos Hay que ganarse el niño Luego nos cambiamos Ahí tiene su monte Ahí tiene su rey Con buen melón Lo tiene el monte Y una negrita también De alegría el mundo de la Amigo a los pasos Hay que ganarse el niño Luego nos cambiamos Donde el negro solo Solito se liberó Rienda, perna, saborea, pan, 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 pan Amigo a los pasos Hay que ganarse el niño Luego nos cambiamos Lo mismo que por tus calles Y una morena a pasar Hay que regrear Venga de la mujer Amigo a los pasos Hay que ganarse el niño Luego nos cambiamos Nos cambiamos Nos emborrachamos Por Dios que por ti Todito nos brindamos Venga de la mujer Amigo a los pasos Hay que ganarse el niño Luego nos cambiamos Cuando lejos de ti me encuentro Buena aventura Siento ganas de llorar Por Dios que por ti Quiero ser ella con el mar Amigo a los pasos Hay que ganarse el niño Luego nos cambiamos Música Música Mi buena aventura Buena aventura Ahora me voy a meter un parco rojo Con bastante salsa Mi buena aventura Y un salvo al rojo Buena aventura Buena aventura Y dale Grupo noche Mi buena aventura Buena aventura Y dale Benda aventura Mi buena aventura Y dale